Los trajes, también conocidos como mascotas, son disfraces poseídos, tal y como lo dicta el artículo 12, formando parte de la mayoría de los juegos relacionados a la isla del tesoro. Sin embargo, hoy en día existen versiones donde son reimaginados como criaturas cuyo cuerpo está conformado por un líquido similar a la tinta, recibiendo el nombre de Toons. Empecemos. Willy. Willy, es el antagonista principal de la tercera versión remasterizada de Faiz Naig, Sat Tresur Island, y su aspecto viene del cortometraje conocido como Steamboat Willy. Él inicia en la primera sala de preparación de personajes, y una vez activo, avanzará al área de personal, el congelador de carne, el salón, y finalmente a la oficina. Para sobrevivir al encuentro, debes desactivar una cámara. En la versión del 2020, una vez lo hayas desbloqueado tras superar el reto, The Classics, puede ser seleccionado como antagonista en la séptima noche, su comportamiento se basa en aparecer de forma repentina en frente de la víctima, y si se le permite continuar en esa misma posición por mucho tiempo, su aspecto va a cambiar, hasta llegar a su tercera fase, la última para poder atacar. Para evadirlo, puede bajar el monitor, apagar la cámara, o cambiarla. Su contraparte canónica visto en Oblitus Casa, es renombrado como Willy, y se vuelve activo desde la primera noche, iniciando en la cámara 1, desde ahí, puede moverse por el lado izquierdo o derecho de la instalación, La única forma de alejarlo es usando el audio de las cámaras, siempre y cuando sea utilizado en el cuarto más cercano, y en caso de que Willy se encuentre en la cámara 4, o 6, abrirá lentamente la puerta de la oficina, lo que te dará solo unos cuantos segundos para alejarlo. Oswald. En las primeras versiones del juego, Oswald era el traje de un conejo sin terminar, su aspecto es completamente oscuro por un error de textura, pero como la intención del personaje era de que sea capaz de camuflarse, lo dejaron como estaba. Oswald comienza en la segunda noche, levantándose en la sala de almacenamiento para iniciar su camino hacia la oficina, a través de la cámara 6. Para deshacerte de él, debes apagar una cámara, ya que al igual que la mayoría de antagonistas, Oswald carece de una buena vista. A lo largo de la remasterización 1.0, 2.0 y 3.0, su comportamiento no cambia, en la versión aniversario, se le agregó una probabilidad de 50-50 de sobrevivir en caso de que te escondas por debajo del escritorio, su apariencia en la segunda versión remasterizada del juego, cambia para mostrar el aspecto que se tenía planeado desde un inicio, en la tercera remasterización las texturas iban a ser normales, pero decidieron mantener el clásico. En la cuarta remasterización, Oswald ahora es un Toon, el cual se volvió dueño de un brazo arrancado, aunque en la versión 4.5 esto fue eliminado, probablemente porque se tenía planeado que este no tuviese ese brazo hasta la muerte de Henry. Lamentablemente no se le ha dado un comportamiento a esta versión del personaje porque el juego fue cancelado. En la quinta remasterización, Oswald vuelve a ser un traje, su comportamiento no cambia, mientras que su aspecto se vuelve diferente, dependiendo la versión del juego, ya que hasta ahora se desconoce el porqué de esto. Ya en la versión del 2020, Oswald vuelve a ser un Toon, y a pesar de volver a tener el rostro de color blanco, continúa siendo difícil de detectar, su comportamiento es el mismo, y una vez que este llegue a la oficina, debes apagar una de las cámaras, porque apagar las luces solo dará una probabilidad de 50-50 de sobrevivir en el encuentro. La segunda versión de su aspecto es visible en Oblitus Casa, y solo puede ser desbloqueado en la séptima noche si completas el reto de Smile Dog. En cuanto su aspecto, este presenta un rostro ligeramente quemado y más oscuro en referencia a los errores de textura que tuvo el primero Oswald, su comportamiento trata de iniciar fuera de la cámara 8, volviéndose visible desde la puerta central del pasillo, iniciando su recorrido hacia la oficina, a través de la puerta derecha. Para evitarlo solo debe apagar una cámara. Y por último, su versión Shade que aparece en el modo post-mortem de Oblitus Casa, aparece de forma aleatoria, volviéndose difícil de detectar, pero si lo encuentras en la oficina, utiliza el muñeco para ahuyentarlo. Daphase. Daphase se vuelve activo desde la segunda noche, donde comienza dentro de los conductos de ventilación, fuera de cámara, causando con sus movimientos golpes muy leves y poco audibles, antes de ingresar a la oficina. Para deshacerte de él, debes subir y bajar el monitor, mientras que en las cavernas pirata, luego de la noche 3, debes irte a otra habitación para evitar ser asesinado por este. Su comportamiento no cambia en la primera y tercera remasterización del juego, ya que en la segunda, cuarta, y quinta remasterización no se le pudo dar un comportamiento antes de su cancelación. En la edición aniversario, Daphase inicia en la quinta noche, fuera de las cámaras y en la rejilla de la ventilación, causando con sus movimientos dos ruidos poco audibles antes de entrar de golpe en la oficina, con un último audio más fuerte. Para sobrevivir en el encuentro debes ver el monitor por unos segundos, hasta escuchar que se fue de la sala, aunque también puedes esconderte por debajo del escritorio, pero esto da una probabilidad de 50-50 de sobrevivir. En la versión del 2020, su versión clásica puede ser desbloqueada una vez te hayas pasado la versión clásica de las cavernas pirata, y a diferencia de su contraparte final, su comportamiento sigue siendo el mismo, ya que, su versión del 2020 se vuelve activo en la cuarta noche, iniciando en el techo, para luego ir arrastrándose por los conductos de ventilación. Antes de que ingrese a la oficina, se escucharán unos pequeños golpes, y una vez este se encuentre dentro, apaga las luces hasta que se vaya. En las cavernas pirata, Daphase puede aparecer de forma aleatoria en cualquier habitación, siendo la única forma de evitarlo usando el flash de la cámara. En Oblitus Casa, vuelve con un aspecto que indica haber encontrado nuevas partes humanas, volviéndose más inteligente y consciente de sí mismo, ahora bajo el nombre de Corrupted Face, aparecerá de forma aleatoria en el ático, siendo la única advertencia un breve y corto sonido desde este, para evitarlo debes pasar el encendedor por su rostro hasta que se retire por completo del área, lo mismo sucede en su versión Inkblot, durante la noche 5, solo que ahora, en cada uno de tus intentos para sobrevivir al encuentro, Inkblot Face va a moverse por varios ángulos de la habitación para que te sea más difícil espantarlo. Existe otra versión conocida como Cabin Face, el cual pasa a estar disponible en la séptima noche si es que te llegaste a pasar la sexta, y al igual que su contraparte anterior, aparece en el ático, y para evitarlo debes darle click al ojo que rebota por la pantalla, de lo contrario, te va a atrapar. Suicide Mouse. Suicide Mouse es un antagonista y un easter egg en la saga, siendo su primera aparición en la primera remasterización del juego. A pesar de no ser canónico en la historia del juego, forma parte de su universo, puede aparecer en cualquier noche, con más frecuencia la primera, segunda y tercera, una vez activo, iniciará en la sala de transmisión, donde el televisor se encenderá y el audio de Suicide Mouse.avi se reproducirá. La única forma de sobrevivir al encuentro es apagar una cámara cuando éste se encuentre en la oficina. En la segunda versión remasterizada del juego, inicia en la misma sala, pero tomará su camino por el congelador de carne para llegar a la oficina, la forma para evitarlo no cambia. En la edición aniversario la música de fondo se distorsiona un poco y el entorno toma colores monocromáticos, mientras Suicide Mouse toma su camino por el congelador de carne, sin mencionar que cualquier mercancía que se encuentre en la sala, será reemplazada por un póster de éste. La forma para evitarlo sigue sin cambiar. En la versión 2020 del juego y su secuela, es renombrado como Mortimer, en raras ocasiones puede aparecer de forma muy temprana en alguna de las noches, pero una vez despierto se reproducirá su icónica música, cambiando el color del escenario a uno monocromático, llegando a cambiar hasta la mercancía que se encuentra en la zona. Mientras Mortimer toma su ruta hacia la oficina a través de la sala de preparación para mascotas, el área de personal y el congelador de carne. Su camino puede llegar a retrasarse si lo miras fijamente desde la cámara en la que se encuentra, cuando lo veas en la oficina, puedes sobrevivir al encuentro apagando una cámara o las luces, y como dato extra, si la música termina, Mortimer se va a retirar. La única noche donde se encuentra inactivo es en la sexta. Su aparición en Oblitus Casa no es muy diferente a comparación del juego anterior, sus habilidades de manipular el entorno siguen activas, puede aparecer en la segunda, tercera y cuarta noche, iniciando en el televisor de la cámara 8, luego pasará por la cámara 7, después a la 1, continuando por la 3, llegando a la 6 y finalmente entrando a la oficina. No existe forma de evitarlo, una vez se encuentre en frente tuyo se va a quedar ahí, aunque puedes irte al ático hasta que sean las 6 de la mañana. Mirarlo por las cámaras puede retrasar un poco su camino. Daisy. Es mencionada como una antagonista por primera vez en la segunda remasterización del juego, pero al ser cancelado no se le pudo dar un comportamiento. En la tercera remasterización del juego, ella fue planeada pero terminó siendo eliminada junto con la segunda sala de preparación para personajes, quedando como un easter egg en la cámara del salón. En Oblitus Casa, Daisy inicia en la segunda noche, apareciendo de forma aleatoria frente a las cámaras junto con un ruido distorsionado, para evitarla debes activar el flash de la cámara, pero si te quedas mucho tiempo observándola, no solo aparecerá en la oficina, sino también llamará la atención de los Toons, sin mencionar que arruinará la cámara en donde la encontraste por un prolongado lapso de tiempo. Tisembo 10. Tisembo 10 comienza en la segunda noche, donde gira la mirada en dirección a la cámara para luego aparecer en la oficina, alertando a foto negativa Mickey, y para evitarlo debes apagar una cámara. Su comportamiento no ha cambiado demasiado a lo largo de las remasterizaciones, en la edición aniversario pasó de llamar solo la atención de foto negativa Mickey a llamar la atención del resto de los trajes, en la segunda, tercera, cuarta, y quinta remasterización carecen de un comportamiento por la cancelación del juego, y en la versión del 2020, se volvió el único personaje que no tiene una probabilidad de dejar la oficina si apagas la luz. Su versión Shade en Oblitus Casa es renombrado como Donald, se hace pasar por una de las cabezas de Mickey que debes cliquear si deseas tener otra oportunidad de terminar la noche, para identificarlo debes ver si la cabeza que estás por tocar parpadea mostrando la silueta de Donald, ya que si le haces clic este aparecerá en la oficina, bloqueando temporalmente parte de tu vista, la opción de ver las cámaras y el muñeco voodoo. Foto negativa Minnie. Foto negativa Minnie despierta en la cuarta noche, colgada desde la sala de preparación para personajes, luego de un momento va a desaparecer y aparecer de forma repentina en la oficina, cuando suceda, apaga una cámara. En la primera remasterización del juego, ella despierta en la tercera noche, y su forma de evitarla no cambia, en la segunda y quinta versión remasterizada no llegó a tener un comportamiento establecido, pero en la edición aniversario nuevamente se vuelve activa desde la cuarta noche, la forma para sobrevivir al encuentro no ha cambiado, si te escondes tendrás una probabilidad de 50-50 de sobrevivir, y si ella te mata, se bloqueará el juego. En Oblitus Casa, ella se vuelve activa a partir de la tercera noche, iniciando colgada desde el techo de la cámara 2, para luego iniciar su recorrido desde el lado izquierdo, aunque también puede ir por el derecho, lo que le permite entrar a la oficina por ambas puertas, apareciendo detrás de la escalera del ático, o observándote desde el lado derecho de la habitación, esperando a que subas el monitor, o solo te percates de su presencia, para atraparte. Evita a toda costa que llegue a la oficina, utilizando el flash de la cámara. Como dato curioso, se puede ver que tiene ojos humanos, no me sorprendería saber que puedan ser los ojos de Lisa o de Greg, lo que explica por qué en la libreta del inicio del juego se menciona que ellos están muertos. Impure Mouse. Impure Mouse aparece por primera vez en la tercera versión remasterizada del juego, en la sala de preparación para personajes, luego de un corto lapso de tiempo, se moverá en dirección a tu ubicación, apareciendo de forma repentina en frente tuyo. Para sobrevivir al encuentro debes apagar una cámara. En la cuarta remasterización del juego fue renombrada a solo mini, pero más allá de que sus dientes los obtuvo arrancando los del cuerpo de Henry, se desconoce cómo se iba a comportar. En la versión del 2020, es renombrada como Impurity, y se vuelve activa desde la tercera noche, en la sala de preparación para mascotas, avanzando por el salón para llegar a la oficina. La forma de evitarla no cambia, y si te escondes apagando las luces, solo tendrás una probabilidad de 50-50 de sobrevivir. En Oblitus Casa, su versión Shade es renombrada como Mini, carece de una ruta establecida, ya que ella aparece de forma aleatoria en una cámara, y si no cambias la cámara rápidamente, el monitor bajará de forma automática, revelando que Mini se encuentra en la oficina. Para deshacerte de ella solo debes subir el monitor. Pluto. A partir de la tercera noche puede aparecer de forma aleatoria en la oficina, actuando como un heistere inofensivo, una vez aparece, se queda en la oficina hasta el final de la noche. Este comportamiento se conservó hasta la versión del 2020, donde puede aparecer temporalmente en la oscuridad, a la izquierda de la oficina durante la noche 4 por las 12 de la mañana, en raras ocasiones puede aparecer en el segundo piso de las cavernas pirata, pero su comportamiento seguirá siendo el mismo. En Oblitus Casa es nombrado como Inglot Pluto, pero continúa siendo inofensivo apareciendo de forma aleatoria en el ático. Foto negativa Mickey. Inicia en la primera noche, recostado en la sala de preparación para personajes, donde se pondrá de pie y tomará su camino hacia la oficina a través del salón, y el congelador de carne. Si lo ves en la oficina, no dudes en apagar una cámara. En la primera y segunda remasterización junto con las dos primeras versiones de la quinta versión remasterizada, su comportamiento no cambia, en la tercera remasterización fue reemplazado por Willy, en la cuarta fue reemplazado por McMick, en la edición aniversario se le agregó a su comportamiento la probabilidad de 50-50 de sobrevivir contra él si te escondes debajo del escritorio, en la versión del 2020 deja de ser un traje y aparece como un cartoon, dándote una probabilidad de 50-50 de sobrevivir si apagas la luz, lo mismo sucede con su contraparte clásica desbloqueable, la cual estará disponible para la séptima noche si completas el modo clásico, su contraparte real del creepypasta es nombrado como mascot foto negativa Mickey, y puede ser desbloqueado, solo si completas el reto nightmare. Una vez activo, mascot foto negativa Mickey comenzará en la cámara 8, y desde ahí comenzará su recorrido avanzando por el salón, y si lo ves en la oficina, apaga las luces hasta que se vaya. En Oblitus Casa, su versión del 2020 vuelve con un rediseño y como un personaje desbloqueable, solo puede ser utilizado si completas el reto de Jeff Tickler, su comportamiento consta en comenzar desde la cámara 8, tomando su camino hacia la oficina por la puerta de la izquierda, la única forma de sobrevivir al encuentro es apagando una cámara con la tecla espacio. Acephalus. Acephalus se vuelve activo desde la tercera noche, iniciando en el baño, avanzando por el congelador de carne y luego hacia la oficina. Para alejarlo debes apagar una cámara, pero en la primera versión remasterizada esto cambia a esconderse, lo mismo se aplica en la edición aniversario, mientras que en la segunda versión remasterizada, se tenía planeado agregarle su comportamiento la oportunidad de pasar por la sala de preparación para personajes por disembodied, y así el jugador tenga que estar apagando constantemente las cámaras para evitar que éste se adentre en la oficina. En la cuarta versión remasterizada es renombrado como Inclogufi, su comportamiento se basaba en mantenerlo lejos de la oficina usando las cámaras, la forma de detectar su presencia era por su respiración, mientras más se acercaba, su respiración se iba a volver más fuerte, y si entraba en la oficina, automáticamente te mataba. Su versión del 2020 vuelve a llamarse Acephalus, su comportamiento vuelve a ser el clásico, a excepción de su forma de evadirlo, el cual ahora para lograrlo debes mantener la tecla control, hasta que se vaya. En Oblitus Casa, nos encontramos con su predecesor conocido como Dippy, su aspecto es del personaje Dippy Dawn, del cortometraje Rebu Nikki, volviéndose activo desde la cuarta noche, iniciando en la cámara 8, para luego avanzar a la cámara 9, lo recomendable es alejarlo de esta última usando la música, ya que, una vez Dippy es avistado en la ventana de la oficina, se esconderá, y en cuestión de segundos romperá el vidrio para meterse en la habitación y atacar. Hortensia. Hortensia fue planeada en la tercera y cuarta remasterización, lo poco que se sabe de ella es que solo llegó a estar planeada en la tercera, y que en la cuarta, ella iba a quedarse con el cerebro de Henry, lo que explicaría por qué sus diálogos iban a ser los últimos pensamientos de este antes de ser desmembrado por los Toons. En Oblitus Casa, Hortensia es renombrada como Belial, se vuelve activa desde la primera noche, donde intentará manifestarse en la habitación a través de la libreta, para evitarlo solo debes usar el borrador en ella, pero si te descuidas, ella terminará convulsionando en medio de la oficina, llamando la atención del resto de los Toons. Su versión Shade, es nombrada como Sadie, inicia en la cámara 9, a medida que pasa el tiempo ella va a ir dejando la habitación para visitarte, y no existe forma de alejarla ya que ella actúa como un tiempo límite para completar el modo post-mortem, sin mencionar que si apuñalas el muñeco y la sala resulta estar vacía, ella se acercará más a su destino. Pete. Pete era un traje destinado a ser un personaje extra y no canónico para la segunda versión remasterizada, apareciendo en el segundo cuarto de preparación para personajes. De lo poco que se sabe de su comportamiento es que luego iba a pasar al tejado. En la versión del 2020, Pete regresa como un personaje para la Custom Night, pero solo puede ser desbloqueado si completas el reto de Clubhouse. Cuando Pete está presente, un indicador rojo aparecerá cerca del monitor, advirtiendo sobre la presencia del personaje. Para evitar de que Pete te ataque, debes abrir el monitor y hacerle click a la cámara que tenga un punto rojo parpadeante. En Oblitus Casa, el Pete canónico se vuelve activo en la noche número 4, donde aparecerá en el ático para atacar al jugador. Uno se puede percatar de su presencia por el ruido que crea con su llegada, pero si subes, para evitar de que este te asesine, debes apagar el encendedor y regresar a la oficina. Humanoides. God. God es una figura humanoide la cual estaba planeada para ser como una especie de fantasma o alucinación, la cual, en la versión clásica se tenía planeado que fuese la responsable de ponerle a los trajes las almas perdidas, apareciendo al final de la quinta noche, reuniendo a los trajes en el congelador de carne, para dar inicio a una persecución donde el protagonista termina en el muelle de la isla, para finalmente abandonar la instalación. A pesar de todo lo dicho ella no pudo tener una participación en la versión clásica junto con las primeras dos remasterizaciones del juego, en la tercera remasterización es renombrada como Un, adquiriendo un nuevo diseño, y lo poco que se sabe sobre su comportamiento es que iba a hacer acto de presencia al final de la tercera noche, gritando en la oficina. Unding. Unding es un humanoide color rojo, fue planeado para ser un personaje misterioso y sin antecedentes, se presume que iba a hacer acto de presencia en la tercera noche, pero su comportamiento fue desconocido hasta la segunda remasterización del juego, donde se menciona que iba a iniciar en las cavernas pirata, y desde ahí, pasaría a ser un antagonista por el resto de las noches. A pesar de lo anterior, su comportamiento continuó siendo un misterio. En la cuarta versión remasterizada se planeó que Unding tuviese dos versiones, la principal y la Inglot, siendo posible ver la Inglot tras regresar al tercer piso, más allá de eso solo se sabe que esta versión de Unding solo estaba planeado para ser un antagonista en las cavernas pirata, ya que no iba a volver en el resto de las noches. En la versión del 2020 Unding dejó de ser un humanoide rojo, adquiriendo la apariencia de un traje marchito, el primer encuentro con este sucede en el segundo piso de las cavernas pirata, para luego volverse un antagonista el resto de las noches, a partir de la quinta noche. La forma de sobrevivir al encuentro es mantener la tecla control, hasta que se marche del lugar. Hourglass. Hourglass es un humanoide eliminado el cual tenía la capacidad de girar la cabeza en un ángulo de 180 grados, su comportamiento es desconocido, ya que hasta en la segunda remasterización del juego fue eliminado, llegando solo a tener renders en el almacén y el salón. Su versión del 2020 cambia su concepto de humanoide verde a ser una fusión de los tunes principales, exceptuando a Dufface, siendo el único personaje activo en la noche 6, llegando a cambiar de actitud constantemente, sin mencionar que actualmente, si reaccionas de forma incorrecta al comportamiento que adaptó, te atacará al instante. Lo mejor es revisar las cámaras del baño y el techo para saber el patrón que está utilizando para llegar a la oficina, si lo ves en el baño, significa que está actuando como acefalus y debes mantener la tecla control cuando lo veas en la oficina, si aparece en el techo, apaga las luces cuando lo encuentres en frente tuyo, y si no aparece en ninguna de las habitaciones anteriormente mencionadas cuando vuelve a un punto de partida, entonces se comporta como foto negativa Mickey, por lo que debes apagar una cámara. En Oblitus casa regresa, pero esta vez como un antagonista en la sección de túneles, donde debes alejarte de su presencia y encontrar una salida. Actualmente, sus movimientos se volvieron más agresivos, siendo capaz de perseguirte si te lo encuentras, y aunque se hayan reportado ocasiones en las que puede ser espantado con la luz del mechero, no es recomendable hacerlo, debido a que puede asesinarte independientemente del estado de dicho objeto. Y para terminar, si Hourglass te observa entrando a la sala de la llave que debes recolectar, es muy probable que se aleje y regrese a la ubicación de la puerta con más frecuencia. Henry. En la segunda versión remasterizada, Henry iba a volver como un antagonista, o por lo menos lo que queda de este, su comportamiento resulta ser desconocido, pero en Oblitus casa, finalmente vuelve como una entidad benevolente, la cual ayuda al protagonista dejándole información en la libreta, siendo en ese mismo juego donde se revela que en la versión del 2020 le era un Dean, y probablemente se tenía planeado que en la versión clásica también lo fuera. The Forgotten One. En la versión del 2020 y Oblitus casa, puede aparecer de forma aleatoria en la oficina, para evitar recibir una pantalla de muerte solo debe levantar el monitor como si se tratase de Golden Freddy. The Corruptus. Se trata de una combinación de foto negativa Mickey, The Face, y Mortimer. Inició como un personaje fan-made, pero se volvió desbloqueable en Oblitus casa, siendo el requisito completar el modo pesadilla. Su comportamiento consta en dejar copias en las cámaras, bloqueando parte de la vista, esto puede ser evitado bajando y subiendo el monitor, pero también cambiando la cámara, ya que si te quedas viendo los duplicados, Corruptus comenzará a manifestarse en la cámara 5, si lo haces de nuevo se moverá a otra cámara, siendo su patrón iniciar en la cámara 5, ir a la 1, luego a la 3, después a la 6 y finalmente a la oficina, donde te atacará, dándote una muerte instantánea, sin la oportunidad de entrar al minijuego post-mortem. Moder. Moder es una entidad la cual se dedica a vigilar al protagonista en la versión del 2020. En Oblitus casa, ella puede aparecer a las 5 y 30 en la primera noche, solo en caso de que no te hayan matado antes para que puedas probar el modo post-mortem, sin embargo, si mueres en el post-mortem, ella no volverá a aparecer cuando trates de jugar la noche de nuevo. En la noche 5 vuelve a aparecer, pero esta vez actuando como Daisy, solo que ahora, si no utilizas el flash en ella y optas por verla o cambiar de cámara, la pantalla de la sala en la que se encuentra quedará arruinada por el resto de la partida. Otra manifestación que tiene es con las mecánicas de Belial, en la cual debes evitar que se materialice por completo en la oficina utilizando el borrador. Mik Mik. Este personaje fue planeado como el antagonista principal de la tercera y cuarta remasterización del juego, sin embargo no tuvo un comportamiento fijo porque en la tercera remasterización fue reemplazado por Willy, y en la cuarta ni pudo aparecer por la cancelación del juego. En Oblitus Casa, Mik Mik recibe su segunda oportunidad como personaje, funcionando como la encarnación física de Moder, iniciando en la quinta noche, desde la cámara 1, su debilidad son sus ojos, si en una cámara los muestra, usa el flash, si no los tiene, evítala utilizando la música, pero si no la encuentras en algún lado, no vayas al ático, porque ella te estará esperando para matarte instantáneamente. Recuerde borrar la silueta de Modell en la libreta, y que a las 3 de la mañana, ella va a tomar una forma más humanoide, volviéndose más rápida. Dime Human. In Yui Human, iba a ser el antagonista de la cuarta remasterización, siendo formado por todos los restos de Henry dentro del cuerpo de Mik Mik, pero a pesar de que su comportamiento sea desconocido, se sabe que el juego estaba planeado para tener dos finales, uno donde In In Yui Human empuja al protagonista a una bóveda, y otro donde el prota escapa a la oficina de Nightmare Before Disney 2016, para pelear contra In Yui Human. Sparky. Sparky es un personaje easter egg de la quinta versión remasterizada, en muy raras ocasiones iba a aparecer en la segunda sala de preparación para personajes, y una vez haya sucedido esto, el jugador debe cerrar la puerta del pasillo. En caso de que no lo logre, morirá. En la versión del 2020, Sparky es un animatrónico desbloqueable para la noche 7, y solo puede ser seleccionado si el jugador completa el reto de Big Creatures. Su comportamiento consta en iniciar desde la cocina, para luego pasar al congelador de carne y después a la oficina. La única forma de sobrevivir al encuentro es apagando las luces. Alice. Alice es un animatrónico que le hace referencia a Alicia en el País de las Maravillas, más allá de eso, se desconoce su comportamiento por la cancelación del juego. Creepypastas. Jeff D. Killer. Fue planeado para la segunda versión remasterizada del juego, estando disponible en un modo eliminado conocido como modo aventura, en donde si habías logrado pasarte la primera noche sin haber visto una de las cámaras, podías enfrentarte a Jeff, siendo la linterna, la única forma de alejarlo de la oficina. En Oblitus Casa, este tipo de retos vuelven, y ahora Jeff se vuelve un antagonista en su respectivo reto, donde debes activar todas las cámaras y evitar ser asesinado por este. Para sobrevivir, debes alumbrarlo cuando se encuentre posicionado en alguna de las entradas de la oficina, pero en caso de que entre, asegúrate de quedarte quieto, sin mover el mouse para que pase de largo. Esto sucede porque Jeff conserva una muy mala vista, debido a que carece de párpados. Slenderman. La ubicación donde se desarrolla su reto es en los túneles, siendo el objetivo encontrar las 8 notas. Su comportamiento no es muy diferente a los juegos de Slender de antaño, a medida recolectas más páginas, Slender se volverá más agresivo, llegando a aparecer en cada segundo, asegúrese de no mirarlo, y evite estar en una habitación cerrada. Smile Dog. Su reto consta en eliminar su figura de la libreta, suena sencillo, pero cuando el borrador deja de hacer efecto, debes revisar el ático y las cámaras, en caso de encontrarlo en el ático, utiliza el encendedor hasta que se vaya, pero si se encuentra en las cámaras, utiliza el flash para espantarlo y poder terminar de borrar el dibujo. Ahí les Jack. Su reto consta en guiarse por el ruido, y para superarlo debes encontrarlo para tomarle una foto, siendo el máximo 5 para poder completar el reto. Para lograrlo debes escuchar sus pasos, mientras más te acercas, estos se van a volver más fuertes, pero si llegas a dejar de escucharlos, significa que tú y Jack se encuentran en la misma zona. Su comportamiento consta en evadirte, pero si se te acaba el tiempo o te mantienes mucho tiempo y con Ailes Jack en la misma habitación, este te terminará matando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!